Al inicio de la segunda mitad de la segunda década del siglo XXI, el mundo refleja la suma de deseos de todas las naciones para vivir mejor, para convivir, para diseñar un futuro que le dé tranquilidad a las generaciones que nos vamos, de que dejamos bases en las que se pueda recargar la cara que empuja con juventud al género humano. Cada día que pasa nos azora por lo que trae, inquietantes problemas que merecen ser resueltos como nunca antes se hubieran abordado. Conflictos, retos económicos, migraciones, enfermedades, pandemias, creencias, ideas encontradas y hasta modas que marcan la pauta que conduce hasta el asombro. Desde mi muy temprana edad imaginé que lo que hoy es mi presente estaría envuelto de convulsión pero también de esperanza, de amor y de odio, de confrontación y de conciliación. Una especie de final para dar paso al inicio de algo diferente hasta ahora en vías de crearse. Es como si se tratara de una escultura que apenas toma la forma de lo que será una vez terminada. Obra de arte de la humanidad que con esmero se aferra con el claro objetivo de sortear fenómenos que atentan hasta con la estabilidad planetaria. Nunca antes se tenía que haber pensado en el cambio climático, en la posible desaparición de los polos, de los litorales, en la confrontación de la humanidad y el exterminio usando al odio extremo como herramienta dispuesta a acabar con todo para quien lo genera y para quien lo recibe. Cada quien es con su parte. Y aquí nosotros en México tenemos la nuestra, mexicanos que estamos formando el escenario de la evolución que nos hemos trazado con la intención de salir de la mayor crisis vivida hasta ahora por México. Inconformes con instituciones, con el bienestar, con el engaño, con el robo, con el abuso, con la pobreza, con la ignorancia y hasta con la fe, empezamos a tomar forma en una reacción que suma actitudes no vistas antes. Todo se sintetiza en un grito transgresor con la fuerza suficiente para hacerlo emblemático. Estamos hasta la madre y es así como nos describimos. Estamos así porque más de la mitad vive en la pobreza, porque el 1% de las familias es dueña del 43% de la riqueza del país. Estamos hasta la madre de políticos que se enriquecen en lo que nos gobiernan y hacen grupo para protegerse de la acción de la justicia. Vivimos inconformes por tener un país petrolero en el que la energía es tan cara como en otros en donde no lo hay. Estamos hasta la madre de un sistema educativo caro y probadamente ineficiente, de un sistema económico en el que casi la totalidad de las empresas que nacen mueren antes de los cinco años, donde la economía informal predomina volviéndose refugio y abuso fiscal. Hasta la madre de tener un sistema bancario cinco veces más caro que en países desarrollados y que reporta, lo de México, las máximas utilidades para sus corporativos. Hasta la madre de saber que para nuestra juventud no hay una cancha pareja que estimule la competencia por sus habilidades. Jóvenes que no tienen un sitio desde donde se pueda ver el resto del mundo para retratarlo con estatura. No. Estamos hasta la madre de usar tecnologías caras y obsoletas, de saber que nuestra cultura, belleza natural, recursos, siendo únicos en el mundo, no generan mayores ingresos por turismo. Estamos hasta la madre por la inseguridad y la falta de respeto a los derechos humanos esenciales, de saber que nuestros pueblos indígenas son ignorados, arrinconados, maltratados, cual si fueran enemigos de una armonía que pretendiera mejor borrarlos. Hasta la madre de la constante simulación que finge en buenas intenciones propósitos perversos de dominación que oprime. Por eso nos sentimos así, por el hartazgo, por estar hasta la madre, que es una frase que dibuja a nuestro estado de ánimo, que si bien muestra el límite al que nos hemos orillado, también es pauta para un mejor destino. Por esto ya pintamos la raya del lindero extremo que alcanzamos, pero también el principio de una nueva conciencia que nos llevará a ensayar soluciones diferentes marcadas por ti, trabajadas por ti y por los que sentimos lo mismo. Por eso no resulta mal estar así. Decir que estamos hasta la madre debe de ser lo mejor que nos haya pasado. Marquémoslo como una decisión y un principio de solución a la vez que dudamos si podremos cambiar nuestro destino, se levanta una ola que hará la diferencia porque así es como lo hemos resuelto. No más los mismos resultados. Estamos por dar un paso, juntamos con valor a gente resuelta y unida en propósitos que nos harán dueños del futuro. Por ejemplo, los ciudadanos como tú y como yo estamos hasta la madre de los partidos políticos, de los gobiernos deshonestos, de la impunidad, de la trampa. Y fue que llegamos hasta aquí, hasta nuestra madre, para dar un vuelco histórico a lo que hasta hace poco se pensaba como imposible. Lo vamos a poder hacer porque estamos hasta la madre. Y esta es la raya de la que partimos para cambiar a México. Gracias.